Si alguna vez pensaron, la fábrica de éxitos se cerraba. Esto recién está empezando. ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Dónde está la gente que le gusta? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Riante, taca, taca, tuc, turo, turo! ¡Taca, taca, 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 taca! Si no le contesto se desespera. Pusa que con otra estoy haciendo lo que le hacía. ¡Ella! ¡Ella, ella, ella! Como tu mente maquinea. Cuando es la mía estoy, mujer. No quiero más pelea. No más pelea. Si no le contesto se desespera. Desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía Ella, 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 como tu mente maquinea Cuando es la mía estoy mujer no quiero más pelea, no más pelea Yo te sentía bien segura, bien segura de mi amor Se te olvidó que nadie manda en su corazón Ahora me pide amor, y no tengo en el tiempo que me pediste Semo de chocolate, ni carta, ni flores, copiaste, I'm sorry Yo no lo metes, mucho tiempo gaste, no lo utilizaste Solo me quería con un guate, dime lo que tú te crees Si tengo otra gata eso no es de tu interés, no te causo tanto estrés Solo hablemos de sex, que ahora tú eres mi ex Dale pal medio en la pista y tírate un paso Toma la patata, 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 pat Bienvenido a nuestro mundo.